¡Y es el pinche grito poblano pariente! ¡Con la intención de armar un santo de esmadre viejo! ¡Vamos a armar un pinche de esmadre, mi compa! ¡Y de que se pueda, se pueda, mi compa, Tarussi! ¡Epa y va! ¡Vamos! ¡Y de que se puede, se puede! ¡Voy a darme en lo que he visto! ¡Porque la silla es muy duro y muy pobre! ¡Y de que se pueda, es muy duro! ¡De que se puede, se puede! ¡Voy a darme en lo que he visto! ¡Epa y va! ¡Ya tengo el permiso de la regla! Y esta es el turno abierta perfecta Buenas noches Muy buenas noches, queremos agradecer a mi compa Iván Gracias por la invitación A mi compa Pillo, a su familia Muchas gracias de Juan, a sus saludos, a sus ropas Los martinchillos y vamos a darle cuando los vamos van A ver que si viejo, vio una rodita que grabamos por ahí hace tiempo viejo Que no se pare y no se pare la fiesta, pariente Que no se pare, que no se pare, que no se pare Que no se acabe, que no se acabe, chica, la sal que aparece Que no se pare, que no se pare, que no se pare, la sal Que no se acabe, que no se acabe, chica, la sal que va a estar Que no se acabe, que no se acabe, chica, la sal que aparezca Andamos echando lumbre en nuestros bichos Que sude, que sude, que sude Seguimos Seguimos con las rondas Y no nos cansamos de agradecerles Arriba en el estado de Puebla cabrones Esto va Para todos los que andan maciando botes Para todas las violence de borrachos bem chingónes Se llama borracho y escandaloso pariente. ¡Hora perro! ¡Y estos son los noticíos a millón! ¡Y estos son los noticíos a millón! ¡Y estos son los noticíos! ¡Eh! ¡Sáquen la pinche super y écholos para arriba, compadito! ¡Y cierran para Jalisco, viejo! ¡Estos son los parquecillos! ¡Aquí está! ¡¿Cómo, Perusi?! ¡¿Qué pasó, papi?! ¡Arriba, Puebla! ¡Arriba, Puebla! ¡Arriba, Puebla! ¡Arriba, los pinches borrachos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Opa, Calle! ¡Tráeme la de ranchito que tengo ahí escondido! ¡Y ahora yo sé! ¡Papá, Perusi, cómo, Perusi! ¡He pasado, papá! ¡Osté! ¡A veces se embriaga, a veces no! ¡A veces me cago, me meo en la camioneta! Pero no hay pedo, soy jalisciense ¿Y yo en qué? Y yo soy poblano viejo Y a veces Yo no voy a ir ¿Cómo es que me hace mamacita? ¡De lado, de lado, de lado! ¡Aquí se va, mi vida! ¡Aquí se va, mi vida! A veces Yo no soy Y a veces Desde que tú te pides No se va A veces Yo no soy Cuando se quiere Y a veces Que tú te pides Y orgullosa A veces Por mozón A veces tú Ahora estoy Perienada Ahorita Ya no Quieres estresar Te parece Y lo quiero Solo porque estás De reposar Porque a veces A veces A veces Me persigue Un recuerdo Y por más Que me confundan Conmigo Y entonces Después De que estás ¡Cállar! Y el fin Se convierte De que te ríe En el video ¡Hola, cocho! Báile, 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 chiquisita! ¡Esto se baila De lado, 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 de lado! ¡Aaah! Y hasta San Juan Arrio ¡Aaah! ¡Cállar, báile! ¡Cállar, báile, báile, báile! ¡Eaah! ¡Cállar! ¡Seguimos, viejo! Saludos a todos ustedes A toda la raza que se pasa un tiempo de tiempo en el Face Ahí les encargamos las redes sociales Los martesillos, sabió, compa Ahí les encargamos ¡Cállar! ¡Seguimos, compa, compa mar! ¡Cállar, compa mar! ¡Qué pasó, viejo! Y aquí quieren que se ataja tu marido Parejito, parejito, patricillo, semillón ¡Ea! Se me dio más nada Se me dio más nada A mí se me asimulaba A mí se me asimulaba que no te volvería a ver, pinche de ayuda Y que ya tengo un quinientón aquí, aquí ¡Aaah! Yo te voy a ver Que no te volvería a ver Para empezar a bolita, córdoba No lo voy a decir ¡Órale, Cayetano! Yo te vengo de lejos De la nube colorada Y te baila en tu caballo ¡Aaah! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! Si tienes favor de ti Gracias.